Más fuerte, más fuerte, metálico. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Si hoy le puse justicia. Justicia, mirá a la señora, sacándole la lengua, burlándose de los jueces de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Qué vergüenza. Qué vergüenza, la jefa de la asociación ilícita, corrupción. Defraudación al Estado, todo eso. Ah, pero los jueces de la Corte, ah, pero los fiscales, por favor. Necesitamos un grupo de personas sensatas que se hagan cargo de este país, por favor. Pero decía que le puse justicia. Ni eso respetan, no respetan la justicia los jueces. La justicia es ética, es equidad, es honradez, señores. Algo que ellos no conocen. Justicia. La justicia gobierna con la conducta, justicia. Todas las virtudes están comprometidas con la justicia, justicia. Te pregunto vos que estás en tu casa, en tu laburo, donde estés en un bondi, en un tren, mirando el teléfono y siguiéndonos por las redes sociales o por YouTube, te pregunto, ¿qué es para vos la justicia? ¿Qué es para vos la justicia en Argentina? Porque esa es otra justicia, ¿no? Según Cristina Fernández de Kirchner. Me preguntaba esta mañana, ¿cuál es el valor de la justicia? ¿Cuál es el valor de la justicia? ¿Cuál es el valor de la justicia social en la Argentina? ¿Cuál es la justicia en la educación para los argentinos? ¿Cuál es la justicia en la Argentina para los viejos, para los jubilados? ¿Cuál es la justicia en la Argentina para los delincuentes? ¿Cuál es la justicia, justicia? ¿Qué justicia? ¿Cuál es la justicia para la gente de bien en la Argentina? ¿Cuántos delincuentes sueltos? Hablando de delincuentes, ayer la vicepresidente, lo digo con la E porque le molesta la vicepresidente, no dijo nada, 28 años sin justicia por AMIA, no dijo nada, justicia. Críticas a la justicia. Nueva carta de Cristina Fernández de Kirchner. Será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos. Con esta corte, la vicepresidente publicó una extensa carta en la que denunció que el objetivo del máximo tribunal es intervenir directa y explícitamente sobre los magistrados. Justicia. Escuchala. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Queda claro entonces que el objetivo no es solo la presidencia de la corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados. Ya se sabe, en Comodoro Pi una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Confirman una vez más su rol de guardianes de la impunidad macrista. El poder judicial devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta corte y con este modo de funcionamiento del poder judicial en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Justicia. Queremos justicia. Justicia. Justicia, aguante la corte. Aguante la corte, carajo. Justicia en la Argentina. Queremos justicia. Justicia. Se la chorearon toda. Se la chorearon toda. Y desconfían de la justicia. Justicia. Se la fugaron toda. Justicia. Ahora se la da de víctima. Y las únicas víctimas en todo esto somos nosotros. El rebaño de pelotudos. Justicia. Además, otra cosa. Estos videítos que hace la vicepresidente los hacen con la del rebaño de pelotudos con la nuestra. Tristan Bauer. Escriben, le escriben los guiones. Ella graba, le pone tonos. Actúa para Polka. Ahora, esto lo pagamos nosotros. Justicia. La que salió al cruce de Cristina es la vicepresidente de Será Justicia. Ahí la tenemos, María Eugenia Tallerico. Y cuenta cómo viene el juicio de Cristina y por qué el ataque de nervios de la vicepresidente. Justicia. Cristina Fernández de Kirchner se ve venir la primer condena en uno de los casos de corrupción por los que se encuentra involucrada. Está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de defraudación al Estado en muchos miles de millones de pesos. En ese juicio, cooptaron a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera para que no la acusen. Pero no pudieron con los fiscales. Intentaron pasar una ley por el Congreso para dominar su voluntad y para colocarlos, como dijo el doctor Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales, en un pelotón de fusilamiento. Pero esa ley no pasó. Y hoy los fiscales actúan con absoluta independencia del poder político. Si esto es así, el fiscal Luciani probablemente en el caso de Vialidad Nacional el primero de agosto se pronuncia pidiendo una condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Es así, el tribunal queda habilitado para dictar esa condena. Y ella sabe que los hechos por los que se los acusa son gravísimos y están absolutamente probados. Se ve venir su primera condena y el último tribunal en intervenir es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por eso la ataca. No es verdad que Cristina Fernández de Kirchner sea un amante de la igualdad ante la ley. La única garantía que tenemos todos los ciudadanos argentinos es ser tratados iguales. Cristina Fernández de Kirchner necesita una justicia VIP para que no la condene por los horribles hechos de corrupción que ha cometido en el pasado pero también para encubrir acciones del presente y posiblemente del futuro. Necesitan impunidad por el pasado, por el presente y por el futuro. Y por eso no quieren ni jueces independientes, ni fiscales independientes, ni tampoco se creen iguales ante la ley. Por eso Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado este ataque contra nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pensaba mientras veía y escuchaba este video y miraba esa imagen con los jueces de la Corte y a Cristina, pensaba que hablamos todo el tiempo con la gente de la oposición, debatimos, hablamos todo el tiempo de cuál es la solución. Tengo la sensación y lo creo profundamente que la única solución en la Argentina es que funcione de verdad la justicia. Todo en este país está en manos de la justicia. Por favor, actúen en consecuencia. Yo creo que si la justicia actúa en consecuencia y la justicia es justa, nosotros sí tenemos derecho de salir adelante. Si la justicia no funciona de verdad, no funciona nada en la Argentina. La estrategia de Cristina es atacar a la Corte, quedar como una víctima, como una perseguida política. Ya conocemos todo este cuento. Hace años. Bueno, además no subestiman, ¿no? Realmente creen que somos un rebaño de pelotudos, pero no. Ustedes van a correr. Ella es el poder. Nosotros no somos nada por ahora. Cristina puso a un presidente por tuit un sábado a la mañana. Después dijo que había funcionarios que no funcionaban en una carta y volteó a medio gabinete. Ojo que después del viaje de Alberto Fernández con Batakis y no sé quiénes más, porque hoy me contaron que lo bajó a Scioli, Alberto Fernández, que iba como ministro de la producción y también bajó a un grupo de empresarios que querían viajar. Cuando vuelva, parece que las cosas van a cambiar. Ella es todo. Ella maneja el títere. Ella es el establishment. Ella sabe que es culpable y empieza a querer maquillar la realidad como si fuéramos muy pelotudos. Ella quiere armar el relato, contártelo, ponerle épica, pero la épica de ellos es una épica muy mentidosa y ya nos dimos cuenta. Justicia. La que tiene unos ovarios así de grandes es la vecina de Cristina. Hoy pasé por ahí. No quería que me vieran, pero me puse a ampliar mi teléfono y le saqué unas fotos. Ahí lo vemos. Ahí la tenés. Basta de impunidad, pone la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que hay que ser muy valiente como esa vecina, como esa mujer o varios enormes huevos gigantes para animarse a decir y a poner lo que dice. Basta de impunidad. Obviamente hablaba también de la AMIA. Pero claro, si ella es amiga de los iraníes, de Irán, ¿qué iba a decir ayer a 28 años de la tragedia? La vecina de Cristina comparte tanto como nosotros y como vos que lo único que quiere es justicia. ¿Vos querés justicia? Yo quiero justicia. Todos queremos justicia. Justicia. Hay un ruido tremendo ahí atrás, chicos. Era Cristina que nos estaba dando un mensaje del más allá porque ya se terminó. Son tan doble vara y doble moral que te angustia porque ella quiere impunidad. impunidad. Pero quiero que veas este video, este tape, donde ella habla de sus millones. Nosotros y nuestros millones, con Néstor, teníamos millones y millones porque éramos C, una arquitecta egipcia y una abogada exitosa. Escúchala a Cristina hablando de sus millones. Justicia. Yo en el año 2012 especificé un depósito en dólares, varios millones de dólares porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bónex y me agarró el corralito. Ahí está. Habla como una cheta, ¿viste? Me causa gracia. Es increíble. Esta es la gente que a nosotros, los argentinos, al rebaño de pelotudos, nos dan clases de moral. Esta es la gente que te dice cómo tenés que ahorrar, si podés ahorrar, si podés comprarte algunos dólares, si no podés, si tenés que viajar, si no podés viajar, si tenés que irte de vacaciones, a dónde quedarte en tu casa o encerrarte en tu casa. Ellos tienen la varita para decirte lo que vos tenés que hacer, justicia. Qué loco, viene de una casa muy humilde, es mega multi, 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 multimillonaria con la nuestra. El otro día lo dejó muy claro la nata, ¿no? Juntó a 110 jubilados y entre todos ellos daba 4.144.000. Yo cobré mi jubilación y vos. Esta es la igualdad de la que hablan. En el caso de los jubilados, claramente tampoco la hay. Mientras los argentinos solo pedimos justicia porque la justicia es lo único que nos puede salvar. No nos va a salvar la oposición y mucho menos esta oposición bastante pedorra que tenemos, que son más tibios. Si uno solo de la oposición o dos ponen huevos, ya está. Ya los candidateamos a la presidencia. Es tan fácil. Igual dicen con fe y con esperanza, con fe y con esperanza. Josticia, déjense de joder. Uno que ponga huevos u ovarios en este país y ya es el nuevo presidente. Pero decía que todos pedimos justicia y pedimos justicia por los jubilados. Hoy encontré en las redes sociales esto que me emocionó. Soy jubilada. Exijo que aumenten la jubilación el 69% como a los del Congreso. Me lo merezco. Dice la señora trabajé durante 35 años. Y por supuesto que la jubilada tiene razón. Trabajó 35 años. A los empleados del Congreso les aumentan un 69% y a ella 2,50. Y hay que decir algo, esto pasa lamentablemente en todos los gobiernos porque a ningún gobierno le importan los jubilados. Todo de pico. Así que desde acá también pedimos justicia para los jubilados. A ellos les encanta decir los jubilados y las jubiladas. Los jubilados y las jubiladas están cagados de hambre. Pero recordá como Alberto Fernández cuando era candidato hablaba de que él iba a hacer justicia por y para los jubilados. Justicia, todo mentira. Vamos a dejar de pagar los intereses del ELIC que está pagando la Argentina todos los días. Todos los días. Me hicieron un gran problema porque dije que quería que los jubilados no paguen más medicamentos, que el Estado se los subsidie. Me dijeron, pero eso es una barbaridad, cuesta como 19 mil millones de pesos. Diez días de intereses del ELIC. Diez días de intereses. Diez días. Diez días a cambio de la tranquilidad de todo el año de los jubilados. Por favor. Es una indecencia. Es una indecencia. Una indecencia de su gobierno. Es que usted sea presidente y nos trate tan mal a todos los argentinos y las argentinas y todos juntos. Eso es lo que usted ha hecho. Estaban mejor con Macri. Igual estaban mal con Macri y los jubilados, pero estaban mejor que con usted que gana menos justicia. Alberto Fernández debe saber que Cristina cobra una jubilación que equivale, que es equivalente a 110 jubilaciones. La de tu vieja, mi viejo, tu suegra, tu suegro. Pero a mí lo que más me llama la atención es que a ellos no les da vergüenza todo lo que está pasando. están enfrentados, peleados con la realidad, justicia. Nos mienten todo el tiempo. El presidente tiene dos caras por no decir 40. Mirá este meme. El presidente tiene el control. Y ahí lo vemos Alberto Fernández. ¿Puedo cambiar? ¡No! Te dije que no, le dice Cristina. Nosotros estamos viviendo en una Argentina con un presidente que no tiene poder, no tiene poder, no tiene lapicera, no tiene banda, no tiene nada. Ya no tiene, mañana no sé con quién festeja Alberto Fernández el día del amigo. No le quedó ninguno, justicia. Obviamente que sabemos que la que manda es ella y que él es el títere. Chirolita a UPA de Chasman, Cristina. Pienso que no es justo que los argentinos tengamos un presidente que funciona con el doble comando, justicia. No tenemos rumbo, no tenemos plan, estamos en el... Vamos viendo, van a correr, justicia. Estos tipos son como unos barriletes, no sabés a dónde van y cada día estamos peor, justicia. Bataki dijo que la falta de dólares es desesperante y alertó por una situación delicada. Entonces yo me atrevo a preguntarle a Batakis y entonces ¿qué hacemos? Ministra, dijo que la falta de dólares es desesperante y alertó por una situación delicada. Son tan caraduras. Batakis, ni se les ocurra ir por los depósitos, no sueñen con otro corralito. mejor devuelvan toda la que se fugaron, no hagan cosas raras, miren que estamos muy enojados con ustedes. Se la chorearon toda, Bataki, vayan a buscarla, no sé a dónde. Siempre terminan robándonos a nosotros, al rebaño de pelotudos, ni se les ocurra robarle al pueblo sus depósitos. Justicia. Si ustedes ahora con nosotros juegan con fuego, les aseguro que se van a quemar. Justicia. Uy, mirá, en el mundo los diarios hablan de nosotros. Sembró dudas. La ruina financiera está al acecho. Estamos demasiado jodidos los argentinos. Justicia. Ahora, viste que se lo decimos nosotros, que no somos nadie. Nos peleamos con Batakis y sus vestidos con flores. La gente se lo dice en el almacén, en la verdulería, en el supermercado. Hasta creemos que sabemos de economía porque con sentido común no pueden hacer las cosas tan mal y no modificarlas. Pero ellos insisten en que fracasemos todos. Esta gente no nos puede gobernar. Justicia. Mirá, este meme. Ahí los ves. Mirá, Aguasón, Alberto, Ironman, todos. Los ves caminando, viste, como si nada después de haber hecho mierda todo. Parecen dos personajes de historieta, Cristina y Alberto, de verdad. Mirá, el personaje que se van caminando como si nada después de haber hecho mierda todo. Así son ellos. Maléfica y dos caras. Esos son Cristina y Alberto Fernández. Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué elegimos tan mal los argentinos siempre? Está llegando Julio Garro. Hoy lo tenemos a Posi, a Flor Arieto también. Justicia. Sigamos con Alberto Fernández y sus dos caras. Ponele. Tenemos un presidente bastante bipolar, pero es increíble que un día te diga una cosa, otro día te diga otra. Y en las dólares dice como si con mucha convicción, como que le pone a gallas. Él mismo defiende y ataca la compra de dólares. Sí, él mismo defiende y ataca la compra de dólares. ¿Quién es Alberto Fernández? Las dos caras de Alberto. Justicia. Pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? La Argentina no es un lugar donde los tulistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama Dolar Blue. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción. Pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? La Argentina no es un lugar donde los tulistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama Dolar Blue. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción. Esto es increíble. El mismo tipo que se quejaba porque el kirchnerismo no le da balas para volar y libertad para comprarse dólares ahora te dice semejante huevada. Es increíble, ¿no? Yo me quedo con el otro Alberto, ¿no? Con el que hablaba de libertad. Ahora te dice en este país con un dólar a 301 mangos que ahorres en pesos. Nos tapó el agua. Hoy, mirando en la compu algunas cosas, vi un meme y dije este es Alberto Fernández mira, con la camiseta de River y de Boca al mismo tiempo. Esto es como este pibe. Él es hincha de River pero también es hincha de Boca. Igual en el gobierno este meme le va a casi todo, ¿no? Qué vergüenza. Ahora, qué tremendo ver esta foto y automáticamente pensar en el presidente de todos los argentinos, ¿no? Estuvo en la lista de cabalo. Ahora ama a Putin, a los chinos. Este tipo claramente tiene dos caras. Es como, tengo ganas de bailar, José. Es como el camaleón Alberto Fernández. Ponela. El camaleón cambia de colores según la ocasión. El camaleón cuando la escuches acordate de él. Dale un poquito más. Tenemos un presidente que es el camaleón. ¿Tenés el estribillo? El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. El camaleón, mamá, tu coro. Impresionante. ¿Hace cuánto que no hubo un casamiento? Se usa hasta en los casamientos tresitos, no mamá, ¿no? Que antes voy a cómo le va a agarrar. Qué vergüenza. Le ponemos un poco de humor para que no nos dé como, viste, taquicardia, un bobazo, algo de eso. Qué vergüenza este presidente. Es el camaleón. Cambia de discurso según la ocasión. Esto tenemos de presidente, justicia. Tiene menos palabra que un mudo. Mirá, ahí están los amigos del presidente. Tenemos un presidente que nos miente y sabemos que nos miente. Lo miramos ya porque decimos, a ver, ¿con qué nos va a sorprender hoy? ¿Qué nueva mentira nos va a decir Pinocho Fernández? Juró por su hijo que la fiesta en Olivos no se había hecho por el hijo. Hijo, nadie jura en vano por un hijo, pecado. Esto se llama justicia, pero pensaba que tener un presidente como Alberto Fernández es injusto. ¿Qué le pasó? Está tan mareado que dice cualquier cosa. Está tratando, además, de comprar voluntades. hoy lo escuché o lo leí a Moyano o Hugo Moyano diciendo que van a hacer esa movida pero para, no un paro, para una marcha para apoyar al presidente. Pero tenemos sindicalistas ricos que laburan para los pobres y van a defender a este presidente en vez de defender a los trabajadores. no se puede creer. No le hicieron un paro general con la pobreza, con el hambre que hay. Es increíble. Justicia. Mirá esto que hoy leía de Winston. Alberto cerró acuerdo con la CGT para que los discapacitados no se atiendan más por las obras sociales sindicales y ahora lo hagan en el Estado. Con esto van a parar a los bolsillos de los muchachos 60 mil millones adicionales. Hacerse los boludos no es gratis. Ustedes entienden cerró un acuerdo con la CGT para que los discapacitados no se atiendan más por las obras sociales. 60 mil millones adicionales por hacerse los boludos. Más que boludos hijos de puta. Porque cagarte en los discapacitados y meterte en el bolsillo entre toda la que se llevan 60 mil millones adicionales es una locura. Es que a estos gordos de la CGT vos les decís buenos días y te responden buen día y ya están facturando. Todo es facturación. Te cobran hasta el aire que respirás. Y si sos gerente del pobrismo te sacan el 2%. Qué vergüenza. Se supone que estos tipos están para defender tus derechos como trabajador no para metérsela en el bolsillo. Por eso el censo no les importaron los discapacitados no los contaron y ahora menos no los van a atender en los sindicatos. Me da una vergüenza un dolor. Estos tipos que debieran defender tus derechos laburante trabajador argentino están ahí solo por la caja. sigamos sigamos con el doble discurso acá legisladora Victoria Montenegro y la ves con Pietragala y con Chris la legisladora kirchnerista Victoria Montenegro te dice que debes fomentar el turismo nacional para no fugar dólares pero está en Amsterdam yo también quiero estar ahora en Holanda así haciendo nada si tuviera Jacobi me diría donde querría estar en este momento en Amsterdam pero no le vamos a dejar Spilman lo que pasa es que creo que los holandeses mueren por leer el libro de la legisladora ponele justicia déjense de joder al tipo que laburó sin parar y que quiere irse de viaje y que la hizo porque está buenísimo si tienen guita disfrutarla si no se la van a llevar al cementerio no te dejan ni siquiera gastar tu guita ahora ellos en Amsterdam presentando un libro que no va a leer ni máxima sorreguieta y vos en tu casa como un pelotudo con tu germo poniéndote un tapado para mirar tele para no gastar en gas o no enchufar una estufa éramos tan pobres este turista la tiene bastante clara mirá te da todos los tips para irte de vacaciones al exterior y además ganarte unos dólares echa la ley echa la trampa justicia muy gentilmente está Miguel acá con nosotros ¿cómo estás? hola bien bien a punto de viajar te vas a Brasil a Brasil a Portaliza ¿cómo vas a hacer para pagar? porque vos capaz tenías pautado cierto valor y ahora te agregaron un 10% me agregaron un 10% pero me enseñan a hacer cosas ¿sabes? ¿por qué? porque voy a trabajar con tarjeta voy a pagar con tarjeta después vengo acá vendo los dólares que no me dejan comprar tampoco y hago la diferencia ¿me vas entendiendo? sí, claro entonces me van a cobrar el dólar turista y lo voy a pagar el dólar blue la diferencia es la que yo me gano gracias a nuestra nueva ministra de economía ¿no? que nos enseña las trampitas muy bien vas a hacer el rulo vos pagás a 2.36 2.30 y pico el dólar tarjeta venís pagás acá vendés al blue 2.80 y ganás 50 pesos por dólar por dólar por dólar me gano 50 pesos ese rulo me lo enseñó el gobierno porque no sé yo no sabía nada de economía pero bueno ahora estoy esperando que voy a empezar a estudiar la secundaria porque no termine y espero que me paguen el viaje de egresado los argentinos somos los reyes de la trampa pero escuchame los cráneos del gobierno Batakis los cráneos del gobierno no se dan cuenta de lo que dice este señor que tiene razón es como un manual de instrucciones para poder viajar gastar recuperar cuando venís igual es un quilombo todo lo que descansaste en tu paciencia te estresaste cuando volvés cambiando guita es una timba es una locura los argentinos somos los reyes de la trampa el presidente está tan perdido está tan jodido que piensa que la gente hace subir el dólar para molestarlo a él hacen subir el dólar blue y el contado con liqui y nos intranquilizan a todos hacen subir el dólar blue y el contado con liqui y nos intranquilizan a todos dice el presidente a nosotros nos echa la culpa Alberto Fernández que le estamos le estamos robando su tranquilidad ponele porque Cristina lo ceda Alberto Fernández usted es el presidente gobierne goberna Alberto Alberto goberna hacen subir el dólar blue y el contado con liqui y nos intranquilizan a todos yo te juro Argentina no lo entenderías tal como planteaba Gabriela Cheruti en el 2018 váyanse de una vez y volvamos a tener una vida normal qué lástima que en vez de decir 2018 no dice 2022 y se van todos a la mierda mirá la golpista la golpista decía váyanse de una vez y volvamos a tener una vida normal lo decía en el 2018 hoy 2022 mozarella no dice nada váyanse de una vez y volvamos a tener una vida normal es un tweet del 30 de noviembre del 2018 a cualquiera de nosotros que hoy dice esto o sube un tweet así dicen golpista estos de la derecha golpistas estos gorilas al contrario les pareció tan bueno eso que dijo en el 2018 que la contrataron como portavoz del presidente hay una interna ferozmente en el gobierno con Cheruti y la payasa Filomena parece que está todo recontra mal parece que Filomena acusa a la ministra de haber tomado su personaje de competencia desleal si no me crees escuchala a Cheruti que ahora es la payasa Filomena justicia pero que pasa con el dólar blue que es el dólar ilegal que es el dólar yo preguntaba el otro día es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal es como si yo te dijera bueno a ver el diario te va a publicar si compras un repuesto de auto normal vale tanto ahora si lo compras trucho o lo compras contrabandeado vale tanto pero que eso está bien que eso se publique de esa manera bueno es una mucha costumbre que ha pasado de estar aquí en la Argentina en el que el dólar ilegal digamos se publica en los medios como si esto fuera normal digamos había una vez un cinco la lejaba siempre al corazón si y el otro de color un mundo de ilusión un letro de alegría de emoción había una vez que bueno que sería que se vayan todos los payasos de este gobierno quedarían muy pocos irían casi todos y además ya no nos causa ni gracia que estos payasos nos sigan tirando torta en la cara no los aguantamos más justicia hablando de los payasos del gobierno esto que hizo Kicillof hoy es una vergüenza nos sigue tirando mierda a nosotros los porteños que le hicimos si él es porteño dice que lo que hacen en la provincia de Buenos Aires desde el obelisco no se entendería qué vergüenza justicia podríamos hablar de tantas obras que estamos haciendo acá quiero simplemente mencionar la sala de faena de cerdos de pollos y conejos miren claro no lo entendería alguien desde el obelisco esto no lo comprendería nunca pero en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos una capacidad productiva claro porque hay la ciudad de Buenos Aires que me refiero a ella simplemente porque los canales que podemos decir más se ven son porteños estas cosas les interesan tres velines no las entienden pero la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde se llevan adelante actividades financieras administrativas de las compañías nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce no tenemos que ser ni la más glamorosa ni la que más se parece a Europa podríamos hablar de tantas obras que estamos haciendo acá quiero simplemente mencionar la sala de faena de cerdos de pollos y conejos miren claro no lo entendería alguien desde el obelisco esto no lo comprendería nunca pero en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos una capacidad productiva claro porque hay la ciudad de Buenos Aires que me refiero a ella simplemente porque los canales que podemos decir más se ven son porteños estas cosas les interesan Trevelines no las entienden pero la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde se llevan adelante actividades financieras administrativas de las compañías nosotros estamos muy orgullosos de ser la provincia que más produce no tenemos que ser ni la más glamorosa ni la que más se parece a Europa es increíble porque Kicillof o sea es porteño el nivel de resentimiento y de odio y de bronca que tienen no tiene ningún sentido vamos a hablarlo con Garro con Pose con Arieto que ya están con nosotros estoy anonadada no lo puedo creer o sea para Kicillof todo es grieta ah pero Macri ah pero la grieta ah pero los porteños ah pero la ciudad de Buenos Aires ah pero la reta ah pero ah pero que vergüenza esta gente mira lo caliente que debe estar que en vez de estar pensando en los bonaerenses está pensando en los porteños que nivel de odio al extremo que tienen te digo salgamos a la calle Kicillof me parece que sé más de la provincia de Buenos Aires yo que vos por lo menos sé que los pibes no van al colegio no comprenden un texto no le ponés estufas los mandan a viajes egresados y no saben multiplicar dividir la gente se caga de hambre come y la basura vayamos los dos juntos a ver quien conoce más quien conoce más de la provincia de Buenos Aires están odiados justicia seguimos con Kicillof porque esto es maravilloso estaba en llamas durante el gobierno de Macri por el precio del pan y de la carne y ahora no dicen nada miralo justicia ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? devaluaron levantaron las retenciones la carne cuando está ¿cuánto está? 120 pesos el kilo de asados ¿qué van a hacer? 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 el kilo de pan está a 400 mangos Kicillof ¿qué van a hacer? hablaba de la hiper ¿qué diría? mirá el kilo de pan 40 mangos ahora 400 y no dicen nada ¿qué van a hacer? hagan algo diría Marcelo Tinelli ¿no? qué tarado Dios mío ¿por qué tenemos estos gobernantes? no se puede creer con el pan a 40 con el pan a 400 nada ya están disponibles las nuevas canastitas K están en los supermercados es para que la llenes a tu antojo porque la pobreza es solo una sensación mirala como ellos quieren maquillar la realidad en un tipo van a decir no con nosotros ellos llenaban las canastitas estas minga nada ¿qué pones ahí? qué vergüenza ya están disponibles las nuevas canastitas K en los super para que la llenes a tu antojo porque la pobreza es solo una sensación justicia o sea te dicen que estamos creciendo con un dólar que se dispara se enojaban por el pan a 40 está a 400 no dicen nada los conductores oficialistas que lloraban por un dólar a 20 mangos no dicen nada este video es genial va un pibe al chino a comprar dice uy me olvidé algo en el auto vuelve cuando vuelve empiezan a decirle toda la remarcación lo remarcan lo remarcan lo remarcan lo remarcan esto es lo que pasa cuando vas al supermercado míralo justicia hola ¿qué tal? 250 ah no me olvidé plata en autos ya traigo toma 250 ahora 270 ¿qué? la p*** ¿qué pasó? pero acabo de subir no ahora 290 bueno el presidente dice que estamos creciendo lo único que no para de crecer es esto son los precios mientras tu salario está cada día peor porque a vos no te aumentaron salvo que labures en el congreso un 69% justicia lo que pasa que no saben un pomo de economía ninguno de los que están en el gobierno pero a expert casi le da un bobazo en TN cuando lo escuchó a Leandro Santoro decir que las ciencias económicas no son una ciencia exacta que son una ciencia social ponele justicia míralo y que las ciencias económicas no son una ciencia exacta son una ciencia social y que las ciencias económicas no son una ciencia exacta son una ciencia social y que las ciencias económicas no son una ciencia exacta son una ciencia social bueno casi le da un bobazo en vivo a expert a José Luis Ospert cuando uno no sabe mejor que no y mucho menos de economía en este país que está prendido fuego justicia un manto de piedad para para Leandro Santoro pero no un manto de piedad con el nabo de Lipovetsky por favor un nuevo proyecto ya jodió todo con la ley de alquileres la idea dice Lipovetsky es promover los alimentos veganos y vegetarianos en todos los bares y restaurantes de la provincia es genial porque Lipovetsky dice no tenemos que matar vacas no tenemos que matar cerdos pero tenemos que matar bebés porque está a favor del aborto un poco de cabeza Lipovetsky ¿de qué lado estás chabón? lograste que no haya grieta por ejemplo con la ley de alquileres porque le parece mal a los inquilinos y a los propietarios pero esto dejate de joder déjense de joder con la gente si el tipo quiere vender carne que venda carne si quiere vender hamburguesas de lentejas que venda lo que quiera no jodan más laboral Lipovetsky laboral Lipovetsky tenemos algunos gobernantes que son impresentables ¿qué hace todavía este pibe juntos por el cambio justicia? lograste algo inédito te putean todos los días los inquilinos y los propietarios ¿quién sos vos Lipovetsky o cualquiera de tu gobierno de tu partido para decirle al tipo que se rompe el alma con una pyme para decirle lo que tiene que vender o lo que tiene que dejar de vender ¿por qué no te pones una pyme vos y vendés comida vegana qué pelotudo qué pelotudo yo no sé cómo la gente tiene tanta paciencia para aguantarlos venía a mi negocio tengo una pyme y me decía que tengo que ser vegana ¿sabes dónde te mando? por favor por favor se creen iluminados estos pibes ¿quiénes son? ¿de dónde salieron? justicia esto sí que me jodió hoy cuando veía tele a la mañana esto es injustísimo filas enormes eternas y demoras para viajar en Bondi en el AMBA ocúpense de esto Kicillof Lipovetsky hagan algo por esta gente funcionan con frecuencias reducidas por un atraso en el pago de los subsidios la medida afecta afectó un centenar de líneas empresas de transporte aseguraron que la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones crece el mal humor de los usuarios es que cada día nos joden un poco más es como que están probando hasta cuando podemos soportar no tiren más de la cuerda justicia van a correr ¿por qué tenés que viajar mal? ¿por qué esta gente perdió presentismo? perdió paciencia perdió su humor perdió su energía se le complicó con los hijos a la mañana pero ¿quiénes se creen que son? lo que pasa que a vos y a mí no nos respetan al rebaño de pelotudos no nos respetan pero ¿sabes por qué no les pagaron? ¿por qué no les importamos? ¿por qué no les importa? pero si hay plata para me lo anoté hay plata para el plan menstrual para regalar toallitas menstruales hay plata para el ministerio de la mujer hay plata para comprar perchas hay plata para los bancos rojos hay plata para las picadas de los funcionarios para las medialunas de los funcionarios hay plata ¿por qué los funcionarios no te llevan las medialunas ellos? comete una picada en tu casa no con la nuestra sinvergüenzas bancos rojos para todas las boludezas para esto que es no complicarte la vida a vos no hay plata no puede ser que no haya plata para que el pueblo pueda viajar tranquilo en un colectivo a las 5 de la mañana a las 8 de la mañana ¿por qué te imputes en la vida? otro culpable Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía uruguaya y desató sospechas de que estaría trabajando en el país y ¿cuál es el problema? sin embargo el actor dio a conocer que en realidad cruzó el río de la Plata de visita y para sacar los documentos ¿qué les puede molestar tanto que Darín tenga la ciudadanía uruguaya? claro como no habla bien de Cristina ni de Alberto ni del gobierno ah no es K es un pésimo actor déjense de joder es un tipo que te hace reír que hace grandes películas que es reconocido en el mundo que es un orgullo ¿por qué le jode tanto el éxito y la guita del otro? qué manga de fracasados escribió un tuit porque le dio vergüenza ajena perdón por la molestia solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado tiene todo su derecho que no sea mi casa sigo pagando mis impuestos en mi país como lo hago desde hace 50 años odiadores a dormir que es tarde es un tipo valiente Darín que dice lo que piensa y a ellos les molesta déjense de joder a quien a quien jode Darín a nadie justicia en Argentina están preparando otro piquete para el jueves todos los días nos cortan la calle hoy lo vi a Castells entrando en un coto en un supermercado pero ¿por qué no lo meten preso a Castells? métanlo preso ¿qué está haciendo? ¿quiere saquear? ¿qué hace? ¿quién es Castells? para entrar a un coto que es un supermercado de un tipo que se rompió el alma en esta Argentina alguien ¿quién es Castells? tiene que ir en cana Castells no pueden hacer lo que quieren qué vergüenza justicia pero decía que se turnan para jodernos mira Roque es nuestra productora muestra cómo es un piquete por dentro la mayoría no saben por qué están marchando cuentan que cobran para ir y además es una tristeza vas a ver cómo los jefes los que tienen que darle las novedades a los gerentes del pobrismo le pasan lista a esta gente que tienen esclavizada y tomada como reen justicia le toman lista a la gente que viene y no viene ya dieron su nombre DNI todo ¿para qué estás haciendo? les puedo preguntar por qué están parando acá estamos pidiendo justicia en lo que está los presos políticos por quién perdón está pidiendo justicia ¿por qué? todo lo que está todo lo que está en los presos políticos todo eso específicamente quién hay de todos de muchas que ¿por qué están acá? no, no sé tendrías que preguntar allá de chico ¿pero por qué estás para... o sea ¿te dijeron que vengas para acá? sí ¿por qué? no sé ¿y te pagan para venir para acá? no ¿no cobrás por estar acá? sí ¿ah cobrás por estar acá? sin saber el motivo ¿por qué? ay salió también los extorsionan los joden los gerentes del podrismo les quieren sacar el pan de la boca ahora piden el salario universal justicia enseguida conversamos con Garro con Pose con Arieto de todo lo que pasa en la Argentina pero pensaba que te cuidan muy poco la gente come de la basura comen mierda podrida y hasta te puedo entender que se tomen un yogurt vencido pero mirá que loco esto el gobierno autoriza la aplicación de vacunas contra el coronavirus vencidas así es como te cuidan y te quieren el gobierno autoriza la aplicación de vacunas contra el coronavirus vencidas somos descartables para ello somos un simple número en un DNI justicia si vos no te comes en tu casa un yogurt vencido ¿por qué te darías una vacuna vencida? ¿pero creen que somos pelotudos? date la vacuna vencida que no te va a hacer nada ¿qué? o sea vos te vas a dar una vacuna ya sabiendo que está vencida o sea basta basta estos imbéciles a esta mina que vamos a ver ahora me encantaría ver la presa abandonó a su perro viejito y ciego a veces siento que tenemos a tantos seres humanos de mierda que no lo puedo creer justicia míralo tengo una veja Una perra que tiene muchos años, tengo dos, pero una, la más grande, está cieguita. Las primeras dos semanas que se quedó ciega pensé que me moría porque es mi bebé, 16 años juntas, la otra 14. Hay que ser muy de mierda para dejar un perro ciego, a tu perro de toda la vida. Pero qué clase de gente de mierda es esta. Qué suerte que estaban las cámaras. Mirá, pobrecito, ojalá encuentre una familia que lo cuide, que lo quiera. ¿Cómo vas a abandonar a tu perro de toda la vida, ciego? Esto es una cosa impresionante, me parte el alma. Es que todo es descartable en la Argentina. Los niños, los viejos, los animales. Ah, se quedó ciego. Ah, está viejo. Todo esto es un reflejo de esta vida de mierda que estamos llevando. Volví a ver esta película ayer a la noche. Quería meterla en esta editorial. Es de 1997. Martín H. Tiene veintipico de años y parece que fue ayer. Escuchá este diálogo de un padre y un hijo. Como si fueras vos el padre y él tu hijo. Argentina, justicia. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar a la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No hay estadísticas. Números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña. Pero eso pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Que te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso esté de acuerdo. Pero el otro es un muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste. Puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía. Es ya, mañana y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30 mil tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran. Y otra vez aguantar y acagarse de hambre. Y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Argentina es una trampa. Argentina es una trampa. Pasaron 25 años. Película del 97. Seguimos en Argentina. En esta Argentina entrampada hablando exactamente de los mismos temas 25 años más tarde. Siempre tenemos los mismos problemas o podríamos decir que ahora los tenemos un poco más agravados. Justicia. Los argentinos necesitamos memoria y por sobre todas las cosas, justicia. Este afano es espantoso. Es un señor de la clase media. Va a un local y decide robarle el teléfono a la vendedora. Argentina se ha convertido en un lugar lleno de garcas. Justicia. La clase media. 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 Bueno, en la Argentina cada día hay más garkas, miralo al tipo. Aparte, viste, con el barbijo te disimulan bastante la jeta. Está lleno de garkas, cada día más garkas. Vos lo ves al tipo y no sospechas que te va a afanar un teléfono y te lo afana. Justicia. Con esto del barbijo es más difícil. Mirá la cara de garka que tiene y se lleva el teléfono. Pobre la empleada del lugar. Hablando de ladrones y de inseguridad. No te olvides que liberaron a 10.000 presos mientras a vos te decían, quédate en casa. Mirá que hay que ser garka para liberar a 10.000 presos mientras nos decían a nosotros, quédate en casa. Se terminó la Argentina de los vivos y él violaba el DNU que había firmado justicia. ¿Dónde están los 10.000 presos? Frédéric, ¿dónde están los 10.000 presos? Ahí dando vueltas alrededor del rebaño de pelotudo, justicia. Bueno, yo vieron que a veces puteo un poquito porque a veces siento que son tan garkas todos que la puteada me evita calificativos, más renglones. Son muy largas las editoriales, pero antes de pasar a la mesa vamos a escucharlo al negro Fontana Rosa, 15 años de su muerte. Y es hermoso porque hace su defensa a las malas palabras. Míralo. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada. No sé si está en el diccionario de dudas. Me voy a fijar. Porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas. Como podría ser un utilero de fútbol es un pelotudo porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo. Anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Bueno, pensaba, ¿no? Le extrañamos al negro, su mirada, su humor, sus personajes, sus cuentos. Con tanto garca que tenemos gobernándonos. ¿Por qué se tiene que ir un tipo como Fontana Rosa? Por favor, te lo pido. Antes de pasar a la mesa vamos a colar un video más. Gracias por elegirnos y por dejarnos liderar los canales de noticias. Porque nos jugamos la vida todos los días acá. Así que gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, nuestro querido y amado rebaño de pelotudo. Justicia. Pero para pasar a la mesa, antes de pasar a la mesa con el de Alberto Fernández y el dólar a 300. La verdad que encontré un video hoy que me conmovió mucho. Ustedes saben, lo decimos siempre, ¿no? Para el gobierno en el censo los discapacitados no eran importantes. Hoy Winston contaba en su Twitter que les dieron 60 mil millones de pesos a los sindicalistas para que la gente discapacitada no se atienda en los sindicatos, sino que se atienda en la guardia de cualquier hospital porque no les importan los discapacitados. A mí sí, a mí sí, a mí sí. Y encontré esto, que creo que es el video buena onda del día, para que te conmuevas, para que te levante el ánimo, para que te sientas bien, para que puedas sentir empatía, solidaridad y amor por la gente que le pone garra. No sé cómo, a veces no sé cómo, vas a ver un grupo de personas con una discapacidad. Todos tenemos alguna discapacidad, así que... Pero la tienen y se les ve. Están orgullosos de quiénes son. No son garcas, son patriotas, son argentinos, son personas honorables. Míralo, este es el video que nos contagia energía, actitud y positivismo en esta Argentina tan oscura. Míralo. El Mundial 2022 de fútbol en Turquía es solo para los que tenemos todo lo que hay que tener. Estar defendiendo la camiseta, sentir el himno. Por eso entrenamos duro. Cuando perdí la pierna, le cerré la puerta al deporte, por ahí estaba negado. Nos rompimos. A los 6 años me apareció un tumor y a los 13 años decidimos amputar. Nos caímos. Y nos levantamos. Porque sabemos bien de eso. La vida fue nuestro mejor director técnico. Después del accidente pude conocer este espacio, que fue lo que me llenó de vuelta, ¿no? Es lo que me hace sentir completo, ¿no? Y acá estamos, listos para ir a jugar. A pelearla. Y ganar una vez más. Porque queremos festejar, abrazarnos, saltar, gritar, levantar la copa. Y decirle al mundo, gracias por darnos tanto. Ayuda donando a la Federación Argentina de Futbolistas Amputados. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Porque estos rengos se la aguantan de verdad. Gracias. No, gracias a ustedes por todo. Ahí está. Para todos nosotros, la vida es nuestro mejor director técnico. Un poquito más de Metallica. Dale, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ya están con nosotros. Dejame la música, eh. Sí, sí. Ya están con nosotros. Ya los vemos. A Julio Garro. Está Gustavo Poce. Ya van como entrenando para empezar, eh. Para empezar. Garro, ahí está. Arieto y Poce. Todos nuestros invitados del día de hoy. Un lujo. Vamos a conversar con ellos a pleno. Pero... Faltan 513 días. Ponele para que se vayan. Bueno, me voy a la mesa. Con este tape de Alberto Fernández. Porque... Ah, no, el del dólar blue. No, este es el de Infobae, ¿no? Sí, el de Infobae, que está buenísimo. Está buenísimo. Tiene que ver con el dólar blue, ¿no? Todo lo que decían ellos cuando el dólar estaba a 2,50. Y lo que dicen ahora no dicen nada. Justicia. Bienvenidos. Esto es Viviana con Vos por A24. Gracias por elegirnos. Paciencia, fuerza. Vamos, argentinos, compatriotas. Viva la patria. Carajo, acá estamos para ponerme el cuerpo, el alma, el corazón. Cada noche con Vos que nos acompañas. Los quiero un montón. Gracias. Así arrancamos. Justicia. Cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. El problema de esto es que se ve a los precios. Lo que están devaluando no es el dólar. Es el salario de la gente. Para que el dólar cueste 40 pesos. Es un delirio. ¿A quién le van a echar la culpa de eso? Lo hicieron solos. Era el país más desendeudado que había. Lo hicieron solos. Así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más. En ese contexto en que no hay dólares imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. No nos preocupemos por el dólar alto, tengamos un dólar competitivo. El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. El tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho. Gracias a nuestros invitados. Hola Garro, hola Arieto, qué linda que estás. Hola Pose, ¿cómo va? Antes de empezar el debate, o sea, el dólar récord 301 mangos, los cueveros están a pleno y el gobierno no reacciona. En realidad intentó reaccionar hoy Vivi tanto de la Comisión Nacional de Valores que acaba de sufrir un cambio en su titularidad por poner a alguien más vinculado a la cámpora y por el otro lado, además también el Banco Central. Intentaron hablar con cueveros, con bancos, con bancos que tienen por supuesto sus filiales, por llamarlo de alguna manera, y con empresarios para intentar atenuar el dólar blue. ¿Resultado? Tenés una suba en un mes de más de 60 pesos en el dólar blue, llegando a un récord y con la vieja historia de que el gobierno cree que alguien toma el dólar oficial para su compra-venta y todo el mundo toma el blue como precio de referencia. Garro, te escucho, Garro. No, yo creo Vivi que hay que terminar con tratar de encontrar culpables permanentemente, ¿no? Digamos, que el turista, que el que se va de viaje, que el contado con liqui. Mirá, no hace mucho... Pero el presidente dijo que lo estamos intranquilizando con el dólar con liqui. Por eso es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Pero no hace mucho, no hace mucho, y no hay que olvidarse de esto, se la agarraron con los runners. Sí. Bueno, ahora es con los que viajan, o los que compran dólar con todo con liqui. Siempre hay un culpable, o sea, es momento de hacer algo, porque lo que pasa es que hay un gobierno sin control que busca un culpable permanentemente, sin un programa, sin un plan, sin una organización, digamos. Estamos a la deriva total. Ayer el presidente decía que deprimíamos a la gente. Sí, también. Y se refirió... Nos intranquilizamos y nos deprimimos. Ayer nos deprimimos y nos está para un psiquiatra. Como si la gente necesitase los medios para deprimirse. Apaga la tele y se deprimida, ¿no? ¿Qué importa lo que decimos nosotros? No hablo directamente de los medios, pero obviamente se refería a los medios. La culpa siempre es del otro en este gobierno. Nunca aceptan responsabilidades, nunca. Pero jamás vas a escuchar una autocrítica. Hoy los mercados están intranquilizados porque obviamente sabemos que la ministra... Hay una referencia, hay un antecedente de ella como ministra de Economía en el 2012 de Daniel Scioli, donde aumentó el impuesto rural en un 2.000% el impuesto inmobiliario rural. Hay un descreimiento, hay una intranquilidad. ¿Qué le va a ir a decir a Biden a Estados Unidos? Flor, qué vergüenza. Es comunista. Yo te digo, la verdad, no sé con qué gente se van a presentar. No sé qué peor. Viste que Biden, hasta se cae la bicicleta. Bueno, viste que Alberto con Boris Johnson, Alberto con Biden se copa. Están totalmente desvariando. A mí me enferma Kicillof, porque encima dice los bonaerenses, menos bonaerenses que Kicillof. Agronomía, ponele. Y aparte, lo que encima estaba en una producción, en un lugar que tenía producción porcina, hoy, o sea, no me gusta hacer autorreferencias, pero tengo las pelotas llenas de esto, inútiles. O sea, nosotros tenemos producción porcina en el campo y encima, o sea, el núcleo que es lo que come el chancho, está todo dolarizado, o sea, es a precio dólar. Claro. Te especifican el kilo de chancho y encima te importan chanchos de Brasil porque es más barato. O sea, digamos, todo lo que dijo hoy Kicillof es todo mentira. Pero aparte es un inútil que no conoces a un mentiroso, ¿entendés? Pero con el aspecto que tenemos, ¿tienes que hablar, ponerle grieta a la ciudad glamorosa de Buenos Aires? Es que lo hacen a propósito. Pero acordate de los elechos de Cristina. Pero están obsesionados, pero ellos no vienen en la matanza. No, porque buscan eso, ellos buscan la confesión, ellos buscan... Mirá, el otro día escucharon, estoy harta de lo políticamente correcto. Yo te leía a Natalia Oreiro, nada que ver, pero tiene que ver. ¿A Natalia Oreiro? A Natalia Oreiro que hace Sante Vita, no sé qué. Sí, Sante Vita, sí. Dice, no, bueno, yo estoy acá, te juro. Así es, así es. Estaba sentada diciendo en la entrevista, diciendo, yo estoy acá con mis privilegios y las mujeres de la Villa 31 no sé qué que decía. Flaca, si son privilegios acá, te lo oídaselos. Y si te los ganaste, orgullosa, esa cosa de la culpa, de la idea de que si a vos te va bien y hay un pobre, vos te es la culpa que le sacaste algo al pobre. Y en realidad lo que está fallando acá es el poder ejecutivo que tiene que tener un plan de gobierno para que ese pobre deje de serlo. No sacarle al PYME, decirle, bueno, el PYME tiene, no sé, una inversión de capital y cinco empleados, bueno, ¿sabés qué? Vas a tener que tres porque dos empleados, ese solo se lo tengo que dar al pobre. Porque no es menor hablar de salario, ellos hablan de salario universal. Cuando en realidad el salario es una contraprestación hacia algo. O sea, ellos están transformando el salario en el salario, están rompiendo la relación laboral histórica en donde vos contraprestás algo y alguien te paga. Ellos están pidiendo algo sin contraprestación. O sea, culturalmente y en términos de lenguaje están llevándonos a una guerra civil. Que sea entre excluido con incluido. Estamos en una guerra civil, lo que pasa es que no hay sangre, no vemos sangre. Estamos en una guerra civil. Desde el tipo que le afana a la pobre vendedora, el teléfono, hasta lo que pasa con los gerentes del pobrismo. Hoy lo de Castells es muy grave también, metiéndose en un coto, en fin. ¿Cómo la ves? Se me cayó el micrófono. ¿Cómo la ves? Bueno, lo que mostrabas en la editorial, en realidad esto es la comprobación científica de quienes voltean en el gobierno, quienes voltean los gobiernos están en el gobierno. Absolutamente. Moyano va a apoyarlo el presidente de la semana que viene. Si no estuviese en el gobierno con este resultado, ya se hubiesen tenido que ir, lamentablemente. Bueno, ya lo decía Cheruti en el 2018, ¿viste? Y hay otro tipo de oposición que es una oposición que tiene sus propios problemas, pero es madura y va a colaborar todo lo que pueda para que puedan cumplir el término porque se necesita que en la Argentina los gobiernos no fracasen. Porque el fracaso de los gobiernos... Igual, pará, Gustavo, ya fracasó. Bueno, pero... Ya fracasó. 513 días, ¿cómo aguantamos con lo que te quede al plato? Pero vos dijiste que eran 500 y pico de días. ¿Ustedes son maduros o son tibios? Si vos decís que faltan 500 y pico de días, hay que tratar de que los 500 y pico de días, 513 días, la gente sufra lo menos posible. Imposible. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a esta gente que todos los días se enriedan entre ellos mismos para que los resultados sean malos? Lo que ocurre con el dólar, lo que ocurre con la inflación, es parte además de la inestabilidad. O sea, la inflación, ¿qué es? Insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a una demanda dada. Pero hay que agregar la inestabilidad que ellos mismos producen y por eso, aunque sea a 5 dólares, pero la gente trata de refugiarse en el dólar y también está el que tiene la necesidad del dólar para poder funcionar en cuanto al insumo paralelo. Pero ya lo decía Alberto Fernández cuando era opositor a Cristina Fernández de Kirchner, decía que el kirchnerismo no deje comprar dólares en libertad. ¿Te sentís? Búscamelo, porque de verdad tenemos un presidente que es dos caras, que es impresentable. O sea, ¿cómo puede decir una cosa y borrarlo? No puedo creerlo, Garro. Ah, porque digo, creo que hay un gobierno sin... Pon en el aire, chicos, un poco, hace calor. No es solo como bien se planteaba acá, el dólar, la inflación, que es fundamental, ¿no? Es el mensaje del gobierno. ¿Cuál es? No hay mensaje. No hay. El anti-mensaje. No hay plan, no hay mensaje, no hay nada. Una ministra que asume y piensa igual que Guzmán. O sea, que no sabemos si es personal, era personal, era porque era hombre, porque tenían que entrar... ¿Vos crees que finalmente era eso? Ah, pero Guzmán era como... Bueno, pero piensa igual. Porque piensa igual. Ahora, la vicepresidenta callada, no opina de la economía, no opina de la ministra, no sabemos qué piensa. Ahora, hace dos años y medio, casi tres, que el gobierno lleva adelante el Ejecutivo 179,8% de inflación. La sentimos, la sobrellevamos, pero los que estamos en la calle, en San Isidro, en La Plata, la gente, antes llegaba al 25 del mes, después al 15, ahora a la semana, está seca. No le alcanza más la plata. Bueno, el presidente también hacía pura demagogia durante su campaña, con que a los jubilados no les iba a faltar nada ni la plata. Le iba a pagar con las Lelix, ¿verdad? Las Lelix. Hubo un retroceso muy grande. Los medicamentos gratis. Acuérdense, acuérdense los audios de Cristina con Parrilli, donde ella decía, quiero ver cómo va a ser el boludo este, se refería a... Hola, pelotudo, quiero ver cómo va a ser el boludo este. Quiero ver cómo va a ser el boludo este, con el compromiso ese que tomó con los jubilados. Y lo primero que hizo fue derribar justamente, que fue una conquista social enorme. En realidad, de las grandes cosas que hizo Macri, está eso, los errores, todo bueno, pero eso está, que era que los jubilados iban a tener una modificación que nunca hiciera que se retrasase el salario que le ingresaba a ellos. Y lo primero que hizo el gobierno fue sacárselo de la Corte. Quiero preguntarle después si lo hacen a propósito, si nos mintieron todo el tiempo en campaña. Pero tenemos a Jacobe, que está en algún lugar de este planeta, con sus auriculares, no lo quiero decir, chicos, ya sé dónde está, pero no quiero decirlo yo. Es un misterio, es un misterio. Es un misterio, Viviana, es un misterio. Es un misterio. Jacobe, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Está en un avión? ¿Cómo le va? Es una ligera, no, o sea, estoy en Villa Bessara, acá todos te están esperando. Voy a ir, espérame con un asado rico, o con algo vegano, como diría el hipóvético. Parece una sala del servicio penitenciario federal. No sabe dónde está. Dime si no estás en la sala de visita de seis a vos. Trabaja en un call center. Escuché una cosa, Jacobe. Le ponemos un poco de actitud y de risa, pero estamos, la verdad, con lo que te gira en la garganta. Está todo mal. Todo mal, sí, pero está todo mal. Contigo, contigo, no contigo. Contigo, contigo, de todo lo que escuchaste, ¿qué pensás, George? Mirá, me parece que no es que no hay mensaje. Es muy difícil encontrar un significante político, un significante vacío en la política. Me parece que el mensaje es que el gobierno no está viendo la misma realidad que el 70%, por lo menos, de los ciudadanos. Vivi, siete de cada diez argentinos se dan cuenta de que el río crece. Y cuando el río crece, la gente del litoral lo entiende bien, la gente se prepara para eso porque lo que viene es malo. En este ciclo que nosotros hemos hecho un poquito en joda de consejos comunicacionales para el presidente, para un presidente que tiende a gobernar con lito nevia o con letras de elegante, yo te traigo, en este caso, Vivi, una letra muy linda de Teresa Parodi, que es una gran metáfora de lo que hoy está pasando con el dólar a 300 y la inflación. El primer párrafo de Apurate José dice así, Vivi, Apurate José que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué esta vuelta las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Siete de cada diez argentinos vemos que los bichos se mueven, que el agua crece y que llega la inundación. Y el gobierno está en otra frecuencia y hablan de cualquier otra pelotudez. Y esto genera un nivel de paranoia que conecta un poquito con esta idea de que la economía en realidad es una ciencia social. En algún punto es así, Vivi, en serio, porque influyen dentro de la economía los ánimos y las percepciones de la opinión pública. No es una ciencia exacta, dos más dos es cuatro. Ahora, ¿por qué el gobierno está en otra frecuencia y no ve lo que la opinión pública ve y después genera? Nosotros hemos argumentado mucho, habíamos traído datos de que Guzmán se iba a caer porque ya todo el mundo lo veía, una herramienta inútil. Hemos visto un presidente caerse en términos de imagen positiva, hemos visto una Cristina caerse en términos de imagen positiva, hemos visto que iban a perder las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué sistemáticamente el gobierno es obtuso en cuanto a lo que le está sucediendo a la opinión pública? Si están votados ahí para administrar lo que es de todos los problemas. Lo que pasa es que Alberto Fernández, acá me dicen que tenemos la canción, lo pedís, lo tenés, de Teresa Parodila. Ponés un poquito, José, a ver cómo es, que es recontra acá. Curate, José. Curate, José. Ministra de Cultura. Que ya está viniendo. Yo lo explico. Poneme mientras tanto la imagen, diré, de la corte y de Cristina sacando la lengua, la arranque. Porque claro, ¿cómo le va a importar lo que está pasando si solo les importa la impunidad de Cristina? Lo que pasa con la corte, con la justicia, con la causa vialidad, la jefa de la asociación ilícita corrupción, todo es una locura. Antes de poner los tapes y demás, muy interesante lo que dice Jacobi, los quiero escuchar a nuestros invitados, a nuestro equipo. ¿Qué pasa con la corte? Porque estamos desesperados por el tema del dólar, por la inflación, por la devaluación, porque no sabemos qué va a pasar y somos unos privilegiados. No quiero ni imaginarme la gente que no llega, el jubilado que no llega ni al 10, si elige entre comer algo o los medicamentos. Y mientras tanto, Julio, Florencia, Gustavo, la vicepresidente, por ende el presidente, que después tuitea revalidándola, están solo ocupados en lo que pasa con la Corte Suprema. Además pensaba, entre que el presidente nos genera confianza, que estamos devaluados, que somos un desastre, que estamos llenos de pobreza y de miseria, ¿cuál es el mensaje que le damos al mundo si ni siquiera nos importa lo que sucede con la justicia? No le creemos a la justicia, la queremos cambiar. Y después se va el presidente de Estados Unidos, nosotros que somos amigos de los iraníes. Ahí, ¿viste cuando decís? No sé cómo se hace. Es una locura esto, Julio. Es la agenda paralela de la que Jacobi hablaba claramente. El gobierno tiene una agenda distinta a los problemas de la gente. Está en otro canal. Julio, vos recién referenciabas que la vicepresidenta estaba callada. No, no está callada. Habla de lo que le interesa. Ella sabe muy bien, lo tiene muy claro, que el futuro político y judicial de ella está en manos de la Corte Suprema. Muy claro lo tiene esto. Es el primero de agosto, empiezan los alegatos a la causa de vialidad. El fiscal Diego Luciani va a pedir una pena muy alta que va a superar los 10 años de prisión. Pero no va a ir presa. No va a ir presa. Porque tiene fueros. No va a ir presa porque tiene fueros. No va a ir presa porque esa condena va a tener que quedar firme en la Corte Suprema. Va a apelar, por supuesto, va a llegar hasta la Corte. Y además, recordemos que ella está muy cerca de los 70 años. Que en el peor de los casos va a tener un arresto domiciliario. Y obviamente va a tener una inhabilitación para ejercer cargos públicos. El primero de agosto, a partir de tres o cuatro jornadas que el fiscal va a alegar, va a pedir una pena superior a los 10 años de prisión. El fiscal Diego Luciani. Ella sabe muy bien que hoy su objetivo es la Corte Suprema. No tiene otro objetivo que no sea ese. Por eso en su agenda, diariamente, ataca a la Corte. Ayer en un tuit, ella hizo un alegato. Lo tenemos, lo tenemos. Hizo un alegato donde comparó la Corte del 2003, la Corte de Néstor. Conso Farroni, ¿no? Además, Juan. Conso Farroni. Para pasarlo, nada más, ¿no? Sin lugar a dudas. Un destructor de vidas humanas. Ahora, lo vemos y lo seguimos comentando por toda la mesa. Claro que sí. Cristina Fernández de Kirchner, que con la nuestra, el rebaño de pelotudo, sigue filmándose con Tristán Bauer haciendo videos mientras vamos. No te alcanza la guita para llegar a fin de mes. Son una tragedia justicia. Escuchala, Cristina. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Queda claro, entonces, que el objetivo no es solo la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados. Ya se sabe, en Comodoro Pi, una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista. El Poder Judicial, devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Yo no los escucho, pero escucho al abogado de la mesa. El tema es así, ¿para qué quede claro? Tres, garro también. Bueno, pero es el abogado de la mesa. No lo vamos a ejercer. Bueno, por favor. No es un estable, del elenco estable. El elenco estable. Cristina habla de persecución política. ¿De qué persecución política me habla, Cristina? Dice que la rechazaron los recursos y todas las nulidades. Se la rechazaron porque correspondía que se la rechazaran. Habla de la causa cuaderno. Para que la gente le quede claro, siempre vos escuchás a los CAI y te dicen que son fotocopias. No, a ver, sí, son fotocopias, pero después Centeno ratificó esas fotocopias. Pero además de eso, los dichos de esas fotocopias fueron avaladas por los arrepentidos en la causa cuaderno. Por eso Cristina tiene un procesamiento confirmado en el Tribunal Oral Federal 7, pronto a fijar fecha de debate oral también. Entonces, cuando te dicen que es un lawfare, no, yo trabajo en causa cuaderno, así que yo la conozco desde adentro. Entonces nadie me puede venir a contar lo que hay, las pruebas colectadas. Más allá de los abusos de Bonadio, que en eso estamos de acuerdo. Pero no te olvides que lo sobreselló. Bonadio la sobreselló en varias causas. A él, a ella y a muchos funcionarios. ¿Con causas cuadernos? No. No. Pero digo porque la construcción del relato de Cristina es falso, no de toda falsedad, pero sí de gran parte de la falsedad. Es acomodarlos tantos. Yo te voy a decir, creo que la corte de la mano levantada, enyesada del menemismo, fue vergonzosa también. Fue vergonzosa. No la del doctor Raúl Alfonsín, que lo nombró a Genaro Carrió, un filósofo, un gran jurista, a Caballero, a Belucio, a Fait y a Petraqui. A Fait, ella omite en su... Ella habla que... Omite que a Fait lo obligaron y lo persiguieron y lo llevaban prácticamente en silla de ruedas a firmar. Ahora, digo, hay un montón de cosas que omite en esa cuestión. No, pero yo quiero llamarla. Ya te dije, pero un segundo. Entre las cosas que omite es pedir justicia por el atentado a la AMIA y pedir justicia para un fiscal que lo mataron siendo ella presidenta de la Nación. En ese alegato que hace, se olvida del fiscal Alberto Nisman. Bueno, está bien. Entonces, pide justicia para ella. Yo voy a hacer la interpretación política de ella. Y ¿sabes qué? Lo único que quieren generar es profundizar la grieta. Es lo único que les interesa. Los medios, Kicillof es la cara del fracaso. Kicillof, ¿qué mérito tiene para estar y hablar desde donde habla? Fracasó como ministro de Economía. Fracasó como legislador. Y ni hablar de su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué está hablando? No, está bien. A ver, me gustaría que los intendentes hablen del gobernador de la provincia. Yo creo que hay dos gobiernos, Garro. Esta es la premisa a partir de la cual hay que analizar lo que está pasando. Esto de la Corte también. Yo, en ese sentido, y te cierro con esto y te dejo. Hay dos estrategias siempre en este tipo de juicio, llamémosle complicado, porque la Corte Suprema tiene una dimensión política también. Esto no es pecado ni nada. Y los juzgados federales también, esto para explicárselo a los más jóvenes o a los que no. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente. Hay dos estrategias. Esto internacionalmente, un gran abogado que de ultraderecha a ultraizquierda defendía a terroristas, etcétera, etcétera, que llamaba Bergués, está la connivencia o la ruptura. Ella no hace ruptura con el Poder Judicial porque va a declarar, pero hace connivencia con las expresiones políticas, como citar la frase que era de Fidel Castro, ustedes jueces, condenenme que la historia me absorbe. Es político y le interesa la provincia de Buenos Aires en el conurbano. Tanto leo porque no quiere ir presa. Nos está poniendo a todos en un peligro total como nación. No le importa nada, todo por no ir a la cárcel. Pero digo, escuchar a la vicepresidenta. Vicepresidente. Vicepresidente, traer más o menos. Vicepresidente. Es un ente. Hablando así de la justicia, a mí me da miedo. Es llevarse las instituciones... Qué miedo la tos de Jacob. Sí, sí, sí. Por favor. No sabemos dónde, además. No, no, sí. Está tosiendo. Ahí está. No, pero digo... No, pero apagame que de fin agarro, Jorgito. El mensaje es grave, es gravísimo. Es amenazar a una institución, quizás una de las más importantes que tiene nuestro país. No tengo dudas. Yo coincido con Campolongo. Habrá mejores, peores, con plataformas políticas, no tengo dudas. Ahora, está agraviando y pegándole directamente al corazón de un sistema nada más y nada menos que la justicia, que creo que es mala o buena lo único que nos queda. Pero, Julio, recordemos que le intentó, está intentando removerla. Pero es gravísimo. Está intentando... No puede. Entonces ahora le ataque y la condiciona. Lógicamente. ¿Cómo pensamos? Sí. Sí, Jorge, te escuchamos y ya la escuchamos a pose. Decínos. Perdón, Julio. El punto es qué es lo que hace la justicia también respecto de su propio prestigio, ¿no? Digo, uno es un ciudadano común, supongamos, y toda la bola de la discusión de las cosas judiciales es una bola muy compleja, con mucha información, hay siempre dos posturas. Ahora, un ciudadano común mira la justicia argentina, que es un poder importantísimo y que nos debería defender a todos, y ve que durante el gobierno macrista los kirchneristas entran en cana, y después cambia de signo político y salen. Esto es lo que se ve. Después podemos entrar a la discusión, pero es lo que se ve. Y entonces mueren Isman y nadie sabe nada. Y la AMIA y la Embajada y nadie sabe nada. Julio, la justicia tiene 10% de imagen positiva. La justicia tiene 10% de imagen positiva. Está hecha mierda como poder. ¿Qué puede hacer la justicia? Le pregunto a Juan también. ¿Qué puede hacer la justicia para empezar a conseguir el prestigio social, el permiso social que la ponga como uno de los tres vectores de lo que necesitamos como sistema? ¿Sabe dónde está la clave? Pero la verdad es que la han cagado. La han cagado y la han cagado mucho. Es uno de los poderes más inflexos que tenemos en la Argentina. Jorge, ¿sabe dónde está la clave? En el Congreso, en el Poder Legislativo. Ahí está la clave. ¿Sabes por qué? Primero porque hay que cambiar las normas, hay que modificar el Código Procesal Penal y después, obviamente, el Consejo de la Magistratura tiene que actuar seriamente a la hora de designar jueces y a la hora de removerlos. Entonces, la clave está ahí. Si no cambiamos o no trabajamos desde el Congreso para cambiar las normas, nada va a cambiar. Es decir, no puede ser que para que un funcionario quede detenido tenga que tener una condena firme o para apartarlo de un cargo también. Puede seguir ocupando cargos públicos. Ahora, le quiero preguntar a Pose. Pero, perdón, Jorge. Cortito, sos una entusiasta del sistema, Juan. No, no. Vos me pediste una solución. No dije que vaya a ocurrir. Ahora, no tiene la sensación... A mí me parece que con que las personas que habitamos las instituciones de la Argentina, dejemos de ser unos hijos de puta, en una de esas la cosa se empieza a solucionar un poquito más. Está más adentro que el diseño de las instituciones. Pero, Jorge, no sentís, y le pregunto a todos lo mismo, Pose, Florencia, lo decía en mi editorial, mientras miraba lo que pasaba con el tuit de Cristina y eso que le hizo Tristan Bauer, pensaba que la gran solución para que las cosas vayan bien en la Argentina no tiene nada que ver con la oposición, tiene que ver básicamente con la justicia. Sin justicia no hay país, no hay patria, no hay nada. No tenemos justicia. Sin duda. Tenemos que tener justicia. Ahora, el asunto es que lo más grave es que, salvo vos que tenés acceso al expediente, nosotros somos abogados, sabemos que sin ver un expediente, yo no lo vi, no tengo acceso al expediente, no debo tener acceso, además, en principio al expediente porque no soy parte. Entonces, nosotros estamos... Ella nos obliga a hablar de algo que nosotros no vimos. Por suerte te tenemos en la mesa, pero estamos casi como haciéndole el juego a ella y ella nos pone en una situación que en lugar de gobernar para que la gente obtenga trabajo, para que lleguen tranquilos al colectivo, para que puedan ir al autoservicio y no les pase como a los del chino, en el sentido que mientras iba tallando la caja le iban aumentando y eso existe. Es verdad. No es contra la caja, pero sí es contra la góndola. Ella nos lleva a eso también para distraer y a ver de qué manera nosotros somos parte de la presión sobre la justicia. Pero qué cinismo, Gustavo, qué cinismo. Bueno, eso no es... La política se escribe con mayúsculas, la política es un servicio, la política no es esto que está pasando. Y además, el político no está para perseguir, el político en tal caso... Y también para estos políticos la política es caja. Para los sindicalistas que le van a hacer una marcha, Hugo Moyano, hoy Leo, Florencia, hoy Leo, Moyano, tu amigo, hoy Leo dice, vamos a hacer una marcha, y digo, al fin, para apoyar al presidente. ¿Qué? ¿Pero cómo van a apoyar al presidente? Porque tienen atado su destino. Es medio de un chiste, ¿no? Las marchas que se realizan, todos dejan la aclaración, como tienen beneficio del Estado, dejan aclarado que no es contra el gobierno. Y todos los contenidos son justamente por los problemas que produce el gobierno. ¿Cómo puede ser, Flor? Bueno, es eso. Pero aparte, si vos lo escuchás al Gordo Valor, adelante de un tribunal, dice lo mismo que Cristina, lo que pasa es que no tiene tanto poder. ¿El Gordo Valor qué dice? Claro, el Gordo Valor, la Garza Sosa, la gran banda que volteaba a blindado en los 90, acá el general Siri no va a dejar mentir. ¿Estamos con un general hoy? Sí, el comisario general retirado, fuerzas especiales. ¿Cuál es? Oh, ¿cómo le va? Ahí está. Ah, un micrófono de mano, por favor. Prepara un micrófono de mano. Porque mientras que la vida pasa, los heridos en cumplimiento del deber quedan tirados, así que nada, la vida es esto. Digo que lo que decía que ha detenido unos cuantos delincuentes pesados el general y seguramente cualquiera delante de un tribunal dice lo mismo que Cristina, con un poquito más de miedo para no ponerse en contra del tribunal, pero todos dicen que son inocentes, que los persiguen, que le armaron la causa. Digamos, es una persona... A ver, lo acabo de ver, no sabía esto. Contanos quién es o que nos cuente él quién es, pero ¿por qué vino con vos hoy? Eso sí contame vos. Porque es parte de, nada, me parecía visibilizar, me parece que también es... A ver, ¿qué se siente ahí, por favor? Es servicio, nada, visibilizar algo que no se ve, que es qué pasa con las personas que son policías y que son heridos en cumplimiento del deber. Él te va a contar ahora su historia, cómo un narco le tiró una 38, donde tiene sus balas y demás. Y cómo la peregrinación en la que cae el herido, no hay una secretaría de heridos, por ejemplo, en la policía bonaerense y en las fuerzas federales tampoco. Entonces quedan a la merced de la nada muchas veces, con suerte, quedó vivo. Muchos quedaron muertos. Y la familia, ¿quién se encarga de la familia? Entonces me parecía que me acompañe, está con su hijo también, por ahí darle mi espacio de reflexión para que él tenga lugar y que sea la voz de los tantos silenciados. Necesito nombre y cargo para que me lo pongan en el graf, aunque sea... Por favor, ¿se presenta, caballero? Permiso. Buenas noches. Ay, se pone de pie, me muero. Vino, vino. Soy el comisario general Ciri de las Fuerzas Especiales Alcón. Fui herido en acto de servicio el 24 de octubre de 2007 en una causa de un allanamiento por narcotráfico a requerimiento del juez federal Culotta. Fuimos a desbaratar un clan de narcotraficantes, una banda muy pesada que se movía con fusiles FAL. Y bueno, en el allanamiento ya ingresamos bajo fuego. Yo era el líder del equipo Bravo. Iba a cargo, era oficial principal, iba a cargo de mis hombres. Ya ingresando bajo fuego en una de las habitaciones logré reducir a dos malvivientes que estaban armados sin hacer uso, digamos, de mi arma. Lo pude reducir arriba de un somier y tenía, digamos, la situación controlada dentro de la habitación juntamente con otro miembro del equipo. Y cuando voy a limpiar con mi fusil MP5 el córner izquierdo, yo tenía una linterna abajo, recibo una ráfaga de disparos que el primero me ingresa por la muñeca, me atraviesa la chimaza del subfusil, el segundo me pega acá arriba y los otros dos me ingresan por la pierna y se me van para el lado de la médula. Automáticamente caigo de la cama porque a ese momento no había visto al agresor y pude verlo, pero ya en ese momento ya no me podía mover más. quería repeler la agresión con mi subfusil y no tenía fuerza en el dedo hasta que en un momento pude descargar varias veces ráfagas con mi fusil MP5. El malviviente deja de tirar y en ese momento el resto del equipo logra evacuarme de adentro de la habitación, siempre bajo fuego. Yo estaba, ya no sentía de acá para abajo, no sentía el cuerpo. Bueno, me trasladan con un móvil de la brigada de investigaciones al hospital Bocalandro y allí me estaba esperando el móvil sanitario porque nosotros cada vez que operamos en zonas conflictivas damos aviso a la aérea para que pongan a presto el helicóptero sanitario. Y bueno, justo ese día el jefe de operaciones era un halcón, el comisario Kowalewski. En el Bocalandro me estaba esperando el móvil H pero no podían estabilizarme, estaba hipotérmico, había perdido muchísima sangre. Logran estabilizarme y en siete minutos me ponen en el churruca. Perdón, ¿por qué sos policía? ¿Cómo? ¿Por qué sos policía? Porque amo mi profesión. ¿A qué edad? A los 18 años entré. ¿A los? 18. ¿Y por qué? Entré porque desde chiquito amaba a la policía, amaba a mi país y quería darle algo a la sociedad. ¿Y qué te devuelve la sociedad? Mirá. La verdad. Te voy a decir la verdad. La verdad. Actualmente yo tengo más de 50 operaciones. Tengo implantada una bomba de morfina, intratecal de morfina, la tengo acá. Tengo un neuroestimulador medular para caminar. Estuve muchos años en silla de rueda. Vivo en el mismo lugar donde nací. Soy el comisario del barrio que todavía sale cada vez que... ¿Pero qué sentís que te da la gente? ¿Qué sentís que te da la gente? Mirá, a veces la gente es muy ingrata. Lo que veo hoy es que la sociedad reclama justicia, pide la presencia de la policía y hoy matan a un policía y vale lo mismo que se caiga un pájaro muerto de un árbol que maten a un policía. No les interesa nada. ¿Por qué? ¿No les interesa que maten a un policía que está en la calle para cuidarnos? Vi una sola vez salir a los argentinos a la calle a reclamar cuando le tocaron el bolsillo. Veo banderas argentinas ¿sabés cuándo? En el Mundial. En el Mundial. No ponen una bandera nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé qué le pasa a los argentinos. Perdieron el amor a la patria y hay muchísima gente como todos los policías de la provincia de Buenos Aires con escasos recursos que estamos dispuestos a dar la vida una y mil veces más. Y yo te puedo decir que yo dentro de todo ustedes me verán quizás físicamente dice este tipo no tiene nada. Mirá, yo te traje para que veas esta es la bomba de morfina que tengo implantada en el cuerpo que aloja 40 ampollas de morfina que cada dos meses me interno de por vida hasta que me muera. Este es mi control del neuroestimulador porque cada vez que paso por algún lugar que tenga carga magnética lo tengo que apagar porque me da una descarga eléctrica y yo tuve la suerte de que en el momento en el que me hirieron el subjefe de policía el comisario general Barata el ministro de seguridad Tornelli el comisario mayor Mario Rodríguez el comisario mayor Toso el comisario mayor Rudy Martín fueron como mis ángeles guardianes Florencia Arieto me siguieron en todo momento pero hay muchos heridos que no tienen la suerte que tuve yo obviamente que están en una comisaría siempre tuve el apoyo de mis compañeros del grupo Halcón que son mi familia que yo vivo por ellos hoy lo siento como mis hijos el año pasado tuvimos cuatro heridos graves en la trincherado y salen las noticias de los policías muertos de heridos ya no son más noticias y el policía necesita que la sociedad se amigue con ello te puedo decir que hay buenos y malos policías como toda la vida malos buenos es como todo te pido una cosa te pido que te sientes por favor por favor por favor y quiero también sumar a nuestros invitados porque esto no estaba previsto pero siento en él lo mismo que que sentí cuando pusimos en el final si tenés dire para poner a las personas con discapacidad siento que silenciosamente obviamente que hay buena policía y mala policía y buenos intendentes y buenos comunicadores sobrados de todo pero siento que somos obviamente muchos más los que laburamos y los que hacemos patria que nos está pasando esto que decía recién él que no ponemos la bandera en el balcón en la casa en la puerta solo para el mundial hay una realidad siempre nos dicen que hay cada vez mayor cantidad de policías que hay 85.000 90.000 cada gobierno se aumenta 5.000 policías en la estadística que dicen en la provincia de Buenos Aires bueno pero resultó que hace un mes y medio publicaron avisos porque no juntaban una dotación para un patrullero quiere decir que pedían choferes civiles para poder hacer que los patrulleros anden este hombre tiene vocación y puede hacer nacer la vocación de aquellos pibes aquellos jóvenes que quieran ser policías el peor trabajo que hay hay buenos y malos policías como todo el peor trabajo que hay hoy día es el policía de la provincia de Buenos Aires tienen que trabajar sus horas de base más sus horas extras que se llaman horas cores que pagan un poquitito más por esas horas extras más las horas polats horas de policía adicional que es la que le pagan en otro lugar que no es la policía de la provincia de Buenos Aires supongamos en un municipio nosotros lo hacemos con juicio para los patrulleros y tienen que juntar horas y horas y horas para llegar a los 50 y pico de años destruidos la familia casi no los ve y la jubilación de ninguna manera ¿cuánto cobra un policía de jubilación Gustavo? y puede estar en los 80 mil pesos 70 mil pesos a tipos que dieron la vida por nosotros que entregaron su vida claro no hay secretaría de heridos es lo que te decía no hay una secretaría no hay un lugar en cualquier lugar del mundo un herido en cumplimiento del deber aparte de ser un héroe se lo asiste y si lamentablemente fallece a la familia se lo asiste él tiene que peredminar para que le recarguen la bomba de morfina todo va a meter hasta un amparo vas a ver un espectáculo público imagínense acá un Boca River que ya ven a 3 o 4 personas como él y todo el mundo los aplauda eso ocurre todos los días en Estados Unidos vas a ver un partido de básquet un partido de béisbol en un momento después de cantar el himno antes de cantar el himno toman gente herida en cumplimiento del deber ya sea porque fue a Afganistán o porque defendió a alguien y la gente lo aplaude no existe en la Argentina pero te digo algo a mí me vamos hablando con Cristian hay una chica que fue herida una mujer policía que vive en un barrio humilde que tiene un balazo en el ojo vos te pensás que alguien la asiste en el Ministerio de Seguridad le dieron una silla de rueda a un halcón que se quedó herido perdón Aníbal Fernández al ministro Aníbal Fernández yo sé que usted está más ocupado con la relación de Alberto Sisi pero igual es el de la nación y aparte de eso en nombre de él también Cristian las fuerzas federales que por ahí él representa a la policía bonaerense pero habló con muchos federales ¿no es cierto? ahora pero perdón pero se dan cuenta Julio te quiero escuchar o sea lo decimos todo el tiempo pero en Argentina está todo roto porque un médico no gana ¿te acuerdas que la gente aplaudía? yo esa no me la comí eso no lo hice porque eso me daba vergüenza porque dije la pandemia salían a las 9 de la noche aplaudían me acuerdo que mi hija se iba corriendo porque le encantaba aplaudir a los médicos yo decía yo no voy a salir Martina después te explico en otro momento un médico no gana lo que tiene que ganar y la vicepresidente cobra 4 palos 100 se la chorean todos los sindicalistas no ayudan los laburantes son ricos van a salir a apoyar al presidente con el fracaso de gobierno que hace ¿cómo hacemos para levantarle la autoestima a esta sociedad que está absolutamente rota un policía un médico una enfermera un maestro ¿vos te acuerdas que no valoramos nada? Vivi es una cuestión de valores ¿de valores? los valores en este país están destrozados hoy se cuestiona a un policía que se enfrenta con un delincuente que viene de matar o de robar y se pondera al delincuente que se enfrenta con un policía el reino del revés ahora si no hay una decisión política de un gobierno donde le dé a estos hombres la tranquilidad de poder desenfundar su arma y enfrentarse a un delincuente que lo va a matar sin pensar que lo van a rajar y que se va a quedar sin laburo y la familia no va a comer no lo vamos a solucionar nunca nada porque si ponemos la ideología el fanatismo basta que las tasers si que las tasers no seguimos discutiendo lo mismo que la pistola no ahora mientras tanto que sacuden después así total ¿entendés? o sea en la calle el delincuente el narco estaba atrás de una cortina y lo sacudió y una cosa más que es política de gobierno ustedes se dieron cuenta que el anterior gobierno con los errores con los aciertos con lo que sea pero volteaba a bánkers en la provincia de Buenos Aires los tres delitos de complejidad son lavado de dinero tráfico de personas lo que antes llamaba tratado de blancas y el narcotráfico ustedes vieron expresiones políticas de este gobierno en la lucha contra el narcotráfico olvidate al contrario si te dice que tenés que drogarte a poquito olvidate hacemos un corte fue un bloque atípico tratando de reivindicar a los patriotas ya venimos no te vayas tenemos un bloque que es corto seguimos con nuestros invitados con Garro Arieto con Pose con el policía mientras lo miro al policía pienso que los pibes cuando éramos chicos hace 40 años decían que querés ser como sea grande policía bombero soldado que querés ser narco porque tienen plata yo dije lo de Lipovetsky que la idea dijo Lipovetsky es promover los alimentos veganos y vegetarianos en todos los bares y restaurantes en la provincia ya escucharon lo que dije hola Viviana y me contaron que estuviste hablando bien de mí todo bien son las reglas del juego pero en agua es un poco mucho ja cuando viste cuando decís no me quedé corta en agua no inútil ineptio incapaz la verdad sinceramente estos son los políticos que tenemos es para pegarte un corchazo Dios mío y no funciona la justicia voy al corte tráiganme algo fuerte para tomar chicos porque no lo puedo creer con todo lo que pasa en este país mamita vamos al corte ya venimos cometerés 30 segundos que nos quedan 3 minutos para poder cerrar con nuestros invitados también te escucho Gorgito hasta acá como la viste como la ves que nos contás que nos resumís como ciudadano primero le quiero agradecer al comisario Siri y reconocer que a mí no me darían las pelotas para hacer el trabajo que él hace ni su gente tampoco ahora en la pregunta maravillosa que vos le haces ¿qué le devuelve la sociedad? él por elegancia me parece que no la quiere contestar pero yo te lo pongo así si Siri mañana edita un disco vende mucho menos que elegante esto es lo que le estamos dando a esta gente hay un sociólogo muy interesante Harari que dice que las sociedades llegan más lejos o menos lejos dependiendo de la capacidad de los miembros para cooperar entre sí sobre esto tenemos que reflexionar los argentinos gracias George mañana te dejo mensaje feliz día del amigo te quiero mucho gracias Jorge pensaba mañana el presidente Alberto Fernández en una cabina telefónica si es que existen va a tener que festejar ya no le quedó nadie Julio Garro el presidente Dylan una cabina telefónica cada uno cada uno tiene lo que se merece se puso serio porque Garro como se quiere tentar no se ríe es gracioso no le quedan amigos al presidente pero puede invitar a alguien a una fiesta no le iba a hacer a una clande a una clande por el día del amigo un brindis que hacemos con la justicia y con el dólar en este país bueno yo creo Vivi que que los argentinos a ver yo creo que hay que terminar los programas este con esperanza porque si no los argentinos que nos miran nosotros que nos vamos no hay ninguna duda que este país tiene todo para ser distinto a lo que es la mala noticia o buena es que depende de nosotros mismos no depende de otros y yo no tengo ninguna duda que se puede salir de esto y que no hay que irse ahora tenemos que poner la verdad arriba de la mesa reconocerla saber que va a ser doloroso dejar de poner en el medio el boca river las ideologías los fanatismos de verdad pero esto no es pico de verdad y decir bueno esta es la última oportunidad que tiene nuestro país la dirigencia política merece y tiene que hacer un mea culpa hace 60 años que la cosa no funciona algo se hizo mal 10 segundos Gustavo Flor la justicia la justicia es un tema de la justicia y el control de gestión está en las instituciones como el consejo de la magistratura la cuestión de lo del dólar el gobierno está delante de un camino donde inevitablemente se acabaron los dólares y ya se sabe que es lo que ocurre con esta historia uno no lo desea y nosotros queremos que no le vaya peor a la gente tienen que tener una medida que va en contra de lo que serían entre comillas sus principios tienen que conseguir que el campo liquide las existencias de modo tal que le ingresen existencias monetarias de estado de dólar gracias Posse gracias Garro gracias Flor te quedaste a Cristian muchas gracias viva la patria un abrazo enorme un beso a tu hijo viva la patria chau llega Bavia hasta mañana si Dios quiere chau chau